Bueno Javi, pues una oportunidad la que ofrece esta división de Honor Plata, otro partido que habrá que descifrar cómo y sobre todo, pues viendo un poco el devenir de las dos últimas jornadas, la máxima supongo que será la de minimizar esos tiempos en nuestro partido que desaparece el equipo, fundamental para poder tener opciones en noviembre. Sí, bueno, está claro que hemos tenido un par de semanas con cosas buenas y cosas malas y está claro que lo que nos interesa es corregir esas cosas malas, yo creo que el otro día hubo momentos de partido donde estuvimos bastante bien, pero el problema es que la diferencia en el marcador era muy alta y luego no fuimos capaces de llegar. Pero bueno, nueva semana, cada semana aquí es totalmente diferente, semana complicada, vamos a Oviedo, que es un equipo que en casa se está mostrando bastante fuerte, que además ha tenido bastantes bajas en la primera vuelta, pero que ha recuperado a todo el mundo y se le nota también. Y bueno, pues un partido top de tantos como hay en división de Honor Plata, pero sin ninguna corta pisa, a intentar hacer un buen partido y a ver si podemos rascar. Hablando de lo puramente táctico, ¿qué partido esperas que planteo Oviedo? Bueno, pues ellos son un equipo que ahora, aunque han variado un poco su forma de jugar con la incorporación de los dos Carlos, de Carlos Huesga y de Carlos González, pero tienen una primera línea bastante variada, con jugadores con capacidad de lanzamiento, como es el caso de Barrios, el propio caso de Carlos, jugadores con mucha capacidad uno contra uno. Bueno, yo creo que es un equipo con mucho potencial, que también está defendiendo bastante bien, con Gonzalo Caru todavía siendo el protagonista y el referente defensivo de su esquema defensivo. Y yo creo que es un equipo bastante completo, bastante compensado, buena portería, buenos extremos, bueno, pues uno de tantos rivales que hay en plata con muchos números, pues para hacer las cosas bien. Otro día decías que, bueno, que vosotros seréis vuestro propio enemigo, quizás el tema de las desconexiones, esos diez minutos, ¿no?, supongo lo habéis tratado, ¿no?, después de estos dos partidos. Sí, pero eso es algo que nos pasa a nosotros y les pasa también a muchos equipos y si pensamos que nosotros tuvimos desconexión, también la tuvo Guadalajara, que no fue capaz de hacer gol en los últimos once minutos de partido. Está claro que eso hay veces que ocurre, pero sí que evidentemente hemos hablado un poco de esas situaciones, de que hay que seguir teniendo tranquilidad, de que hay que seguir asumiendo el plan de partido y sobre todo trabajando en las líneas que habíamos previsto y que en esos momentos dejamos de hacerlo. Y está claro que hemos hablado, hemos además trabajado durante la semana con muchas situaciones, con marcador y gestionando todo tipo de situaciones. Y bueno, lo importante es que en partido también seamos capaces de hacerlo. Encontrarnos en esa situación que, bueno, ha marcado las dos últimas jornadas y no obviando también lo bien que ha hecho las cosas el equipo para, sobre todo, llegar a estas dos últimas jornadas con la racha que llevabais. ¿Qué partido prevés o dónde crees que tenéis que poner el foco en las acciones de ataque más en defensa? ¿Por dónde quieres que vaya el partido allí? Bueno, yo creo que desde que llegué, creo que he dejado bastante claro que una de las señas de identidad del equipo tiene que ser la defensa y a partir de ahí, pues el intentar trabajar para conseguir las victorias. Si defendemos, vamos a tener opciones de ganar. En el fuera de casa lo hemos demostrado otros días, en Alicante, en Novas. Está claro que el equipo ha demostrado que cuando está metido en defensa, cuando es capaz de minimizar las acciones del rival, al final tenemos opciones de victoria. Y por ahí tiene que partir el que seamos capaces de minimizar todos esos recursos que ellos tienen, que seamos capaces de defender bien, de volver a mostrarnos como una defensa sólida. Y a partir de ahí estoy convencido que vamos a tener transición y que vamos a tener también más tranquilidad en ataque. Es muy diferente de atacar cuando no te hacen gol a cuando recibes goles y estás más presionado en el siguiente ataque. Por tanto, defender y estar bien atrás creo que va a ser vital y creo que va a ser una de las claves y creo que es donde tenemos que fundamentar nuestro trabajo. El otro día Van Baren no pudo jugar. Ivanov también se le notó que el equipo necesita también de su lanzamiento exterior. ¿Cómo ha ido funcionando la semana? Bien, pues Ivanov lleva una semana y media entrenando, creo que lo comentábamos la semana anterior. Al final, desde octubre, ha estado sin poder entrenar, con lo cual al final, evidentemente, durante la semana ha estado bien, no tiene problemas físicos y seguro que poco a poco va a ir cogiendo ese ritmo competitivo que necesita. Y además, como bien dices, es un jugador diferente a lo que tenemos en el resto de la plantilla y lo necesitamos. Tiene una buena capacidad de lanzamiento y la verdad es que él nos da cosas que otros no nos dan. Pero sí que es importante que vaya cogiendo ese ritmo competitivo y está entrenando bien y seguramente lo va a coger. Y en el caso de Pato, pues seguimos con la baja, no puede estar, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un poco justa la primera línea, pero bueno, ya estamos habituados a ello y a competir con los que estén. Si están todos perfectos y si hay alguno que falta, pues con el que esté a competir y a no tener miramientos o no lamernos las heridas. Muchas veces lo importante es jugar con quien estás, las cosas cuando ocurren, ocurren y hay que asumirlo y tirar para adelante. Obviado es una buena pista para lanzarse hacia arriba, teniendo en cuenta sobre todo el calendario próximo, cuando va a burgos y demás, para hacer un poco de punto de inflexión, ¿no? Bueno, Obviado es una buena pista, yo creo que ganar fuera de casa te mete para arriba y perder te mete para abajo. Está claro que es nuestro próximo partido y por tanto tiene que ser el que vayamos a tope a ganarlo, pero es cierto que Obviado, como decía antes, es una pista complicada, ellos sobre todo en casa están teniendo buenos resultados, es donde han cimentado la mayoría de los puntos que tienen hasta el momento, excepto la victoria de la semana pasada en Málaga, creo que ya no recuerdo si habían puntuado en algún sitio más fuera de casa. Bueno, la verdad es que es un equipo, como digo, que en su casa es temible, con mucha presión en Vallovín y al final seguramente un equipo que viene con la flecha para arriba y que vamos a tener que estar muy bien para revertir la situación y ganar. Y sería importante, pues evidentemente conseguir dos puntos, ya solo por la clasificación, para seguir trabajando con confianza y luego pues para seguir alejando esa parte de abajo que ahí está. Para poder trabajar en las rotaciones, no sé si vas a incluir a algún chaval de espiral o algún chaval que viene trabajando contigo. Entran habitualmente en convocatoria algunos de ellos y seguramente hasta mañana no decidiremos la convocatoria, pero seguramente que uno mínimo va a entrar en convocatoria y veremos si quizás sean dos.